en el vídeo de hoy veremos creaciones del hombre que te harán decir en qué estaban pensando estas carreteras tienen el fin de cortar camino y llegar al destino más rápido que por otro sendero pero albergas vas a preferir tomar el camino largo que cruzar por estas travesías parecen sacadas de ficción incluso algunas por un momento pensaron que eran falsas pero no estas carreteras las cuales están en circulación las cuales están usando como camino en este momento son reales y algunas han cobrado vidas y otras más y siguen haciendo pero sin más hoy te mostraré las 10 carreteras más peligrosas del mundo el paso internacional de los libertadores que también se reconoce como el paso de cristo redentor es un paso fronterizo entre las cordilleras de los andes entre argentina y chile es la principal ruta entre las ciudades de los andes que se encuentra en chile y mendoza de argentina además de permitir el paso de vehículos pesados entre ambos países en el lado argentino la ruta de acceso posee una leve inclinación hasta que finalmente entra a un túnel que se sitúa a los 3.500 metros sobre el nivel del mar el lado chileno presenta una gran cantidad de curvas para poder salvar la pronunciada pendiente el invierno hace que la carretera sea muy deslizante acompañada de las tremendas curvas hace que sea fácil perder el control del auto es por eso que se trata de evitar la circulación en estas fechas pero como es un paso muy importante la seguridad en ese lugar se incrementa más que en otra fecha del año el túnel de rotan es un paso vehicular en construcción bajo el paso de rotan en el este de pirpanjal perteneciente al himalaya en la carretera de ley manali con 8,8 kilómetros de longitud el túnel será el más largo de la india y se espera que reduzca la distancia entre manali y kailong por cerca de 60 kilómetros como ves cuando cae la nieve se vuelve una completa pista de patinaje y se han registrado casos que una de las columnas de hielo y tierra se desploma tapando el paso o peor sobre un auto aunque también hay accidentes cuando no hay nieve son mucho más reducidos que en estas épocas la carretera del atlántico es una espectacular vía que va desde la costa continental que salta de isia en isla hasta llegar a Everoy en un recorrido fantástico a través de puentes que se retuercen sobre el mar en curvas algo imposibles esta carretera es el segundo destino turístico más visitado de noruega ya que cuenta con hermosas vistas a las islas y el mar pero también es una de las carreteras más peligrosas como se puede observar cuando hay fuertes vientos o fuertes oleajes estos pueden venir con tanta fuerza que pueden volcar un auto al igual una parte tiene una gran pendiente en donde es fácil perder el control del auto noruega vuelve a hacerse presente con la carretera troll es una carretera de montaña en rauma es una atracción turística muy popular debido a su empinada inclinación del 9% y 11 curvas de 180 grados en aladera de la montaña la carretera es muy estrecha y con pocos lugares donde los coches se puedan cruzar aunque en los últimos años se ha ensanchado el camino en lo más alto de la carretera hay un gran aparcamiento desde donde tras andar 10 minutos se llega a un mirador ese mirador se tiene buenas vistas de la carretera que es de donde se han tomado estas fotografías se cierra durante los meses de otoño y del invierno un año normal se abre desde mediados de mayo a octubre pero puede abrirse o cerrarse antes o después dependiendo de las condiciones meteorológicas de edis gore a su traducción la garganta del dadés es un profundo barranco o desfiladero de marruecos localizado en el alto atlas en el valle alto del río dadés entre las localidades de boumane y msemroy es una profunda barranca de muchos metros de desnivel en la que la carretera serpentea para conectar el valle de msemroy cuenta también con hermosas vistas y también se reconoce la hospitalidad de sus habitantes este barranco ha contado con muchos desglosamientos por suerte no es una carretera tan circulada por lo cual no hay mucho registro de accidente fighting maiden fraud es una vía de alta montaña espectacular pero peligrosa con una altitud de 16 mil coma dos kilómetros situada en la región de gilgit baltistán de pakistán este sendero uno de los más peligrosos del mundo se inician la carretera de karakoram y terminan el pueblo de tato el camino de ripio es totalmente sin mantenimiento no hay barreras de protección para el cuidado de las personas y a medida que vayas avanzando el camino será cada vez más estrecho llegando al punto de ser altamente el riesgo de caer con el auto incluso en la última etapa es peligroso ir en bicicleta imagínate en un vehículo la soji es un alto paso de montaña en la india se encuentra entre esli nagar y lee en la sección occidental del himalaya cordillera se sitúa a una altura de aproximadamente 3528 metros a menudo se cierra durante el invierno aunque se está trabajando para extender el tráfico la mayor parte del año es la carretera con mayor número de accidentes en la india y se ha cobrado muchas vidas sobre todo en épocas de invierno es peligrosa y agavesga toman como una gran imagen de fotografía sobre todo una curva al final de la montaña donde literalmente tallaron la roca para hacer el cruzamiento la ruta Tianmen San también conocida como la puerta del cielo es una carretera situada dentro del parque nacional de la montaña de Tianmen en la provincia de Hunan al noroeste de china es una impresionante sucesión de curvas enlazadas que en tan solo 10 kilómetros asciende desde los 200 hasta los 1300 metros sobre el nivel del mar ha sido considerada en los últimos años como una de las rutas más peligrosas del mundo cuenta con 99 curvas que simbolizan los nueve palacios del cielo de la cultura tradicional china una vez en acima los visitantes ascienden por las escaleras Tianan también cuenta con el funicular más largo del mundo con 7 mil 455 metros la carretera o túnel Goulián está situado en las montañas de Taihan a 350 kilómetros de Pekín el túnel Goulián fue excavado en la roca durante los años 70 por los propios habitantes de una aldea de la provincia de Henan el túnel de 5 metros de alto por 4 de ancho tiene una longitud total de 1200 metros y sus paredes son irregulares porque su construcción fue totalmente artesanal para iluminar el recorrido los campesinos abrieron una treintena de rústicas ventanas de diferentes tamaños y formas en la cara exterior de la montaña que ofrecen una vista de vértigo estas aberturas no tienen ningún tipo de protección así que es mejor asomarse con mucho cuidado al vacío la verdad no hay tanto registros de accidentes como en otros puestos pero el pensar que pasaré por debajo de miles de toneladas de roca no me dejará tranquilo durante el recorrido claro todos tendrán su opinión de cuál carretera es la más peligrosa y al menos para mí ese título le pertenece al camino de las chungas que también se le conoce como la carretera de la muerte es un camino de cabras que se ha ganado a pulso el sobrenombre de la carretera de la muerte la ruta comunica la paz con la región de andina de las chungas a través de una sinuosa pista de tierra que salva 3600 metros de desnivel en apenas 64 kilómetros de recorrido a través de las montañas la circulación continúa de camiones y autobuses en ambos sentidos supone un riesgo añadido para una vía tremendamente estrecha y con una visibilidad reducida habitualmente por las lluvias y la densa neblina la tasa de mortandad rosa a las mil personas al año alimentada fundamentalmente por los temerarios conductores de autobuses que en unas ocasiones circulan ebrios y que se despeña por las escarpadas laderas con varias decenas de pasajeros a bordo es la ruta con más tasa de muerte en el mundo y creo que su sobrenombre no le va nada mal y